Buenas tardes, queridos estudiantes. Reciban todos una cordial bienvenida a este segundo semestre del año 2021, en el cual tengo para contarles que la institución ha ampliado nuestra cobertura de escenarios de práctica hospitalaria. Para este segundo semestre contamos con 12 escenarios clínicos en diferentes partes del departamento de Caldas, Quindío y Trizeralda, donde ustedes podrán realizar sus prácticas hospitalarias al 100%. También hemos adecuado nuestro centro de simulación, mejorando todos los procesos que allí se realicen y teniendo un aforo y unas normas de bioseguridad que garanticen a ustedes la integridad del retorno a su centro de simulación. Para las clases presenciales iremos en alternancia con algunos grupos inicialmente e iremos avanzando en esta programación académica en la medida en que las entidades gubernamentales nos den las respectivas licencias para el funcionamiento y el retorno seguro a nuestra familia ariandina. Reciban todos una cordial bienvenida y los esperamos, igual de pilosos como siempre muchachos, a terminar sus carreras profesionales. Un fuerte abrazo para todos y bienvenidos.